Buenos días, Hugo. Buenos días, Vivian. Buenos días, Miss. ¿Cómo estás? Henry, miren, ¿quién tiene ahí, se tiene de nombre Mate? ¿Tengo a Michelle López, Hugo, Henry, Vivian, Dulce? Dulce, ¿usted era la que se tenía como Mate? Sí, Miss. Sí, muy bien. Bueno, necesito ahí que se coloquen su nombre, por favor. Oyeron, mis amores, para poder identificarlo, ¿sí? Muy bien. Veamos, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y necesito que, por favor, todos tengan a la mano su libro, su cuaderno y su estuche para poder trabajar. Algo muy importante, jóvenes, es que siempre tratemos la manera de ingresar a la clase. Gracias, Hugo, porque sigue alineamiento. Algo muy importante, jóvenes, es que nosotros nos asignemos a la clase con tiempo para no perder ningún momento de la explicación del tema. Recordemos que el objetivo de esas clases es que ustedes puedan comprender muy bien lo que se les está impartiendo y que puedan participar en las mismas, ¿verdad? Porque no es lo mismo que a usted solo se le diga, tiene que hacer esto, y usted ni siquiera reciba un alineamiento de cómo lo va a poder trabajar. Tengo registradas a cinco personas nada más. Jóvenes, felicito a Hugo, ya me envió la actividad número tres. Vamos a ver de diseño. ¿La actividad que era para mañana? Usted ya la envió, ¿verdad, Hugo? Sí, mi, sí. Sí, muy bien. Ya recibió respuesta, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno. Jóvenes, fíjense que hay varios alumnos que no le están poniendo interés a la clase y no están entregando las actividades. De la actividad número dos, no me entregó, permítanme que acá le coloque a alguien la nota. De la actividad número dos, número uno y número dos, hay varias personas que no le están entregando y son básicamente las personas que no están ingresando a las clases, ¿verdad? Entonces, no sé de qué manera consideran que van a lograr aprobar la unidad si definitivamente no están ni cumpliendo en el ingreso de las clases y tampoco en la entrega de tareas, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle más interés. Recordemos que lo único que está cambiando acá es que no nos vemos de manera frente a frente, ¿verdad? Y nos podemos tocar, sino que únicamente nos estamos viendo. Pero las clases son las mismas con ustedes, ¿se dan cuenta? Tenemos la misma cantidad de clases que teníamos cuando veníamos y nos podíamos ver en el aula, ¿verdad? Entonces, por favor, sí necesito que todos se vayan incorporando. Si usted tiene comunicación con alguno de sus compañeros, por favor, decirle, ¿verdad? Que se incorpora porque es sumamente importante. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, por favor. Vamos a colocar ahí como título, Representantes de la Literatura Barroco y Neoclásico. Representantes de la Literatura Barroco y Neoclásico, ¿verdad? Perdón, mis, el audio se me puso entrecortado. Ya no escuché, disculpen, si me puede repetir. ¿El título tiene? Sí, mis, es que se cortó varias veces. Gracias. Gracias. Muy bien. Felicito a los que están ya incorporados. Son los mismos que siempre están a buena hora recibiendo la clase. Vamos a colocar ahí, por favor. Necesito que usted tenga su libro abierto en la página 122. Para que no haya dificultad a la hora de escribir los nombres de estos personajes. Página 122. López, Díaz, Sergio, Dulce, Daira, Jennifer, María Celeste, Henry y Hugo. Diez personas nada más. Muy bien. Coloquemos ahí, por favor, John Milton. John Milton. Coloquen ahí, vamos a colocar una pequeña biografía de él. ¿Poeta del barroco inglés? Sí. Sí, María Celeste. ¿Me puede repetir el nombre? John Milton. ¿En qué página está para poderlo escribir bien? 122. Gracias. Bueno. Poeta del barroco inglés, coma, vivió 66 años. Vivió 66 años. Michelle, Sergio, Vivian, Dulce, Jennifer. Es el director de Daira y la cámara activada. Las únicas personas que hicieron el lineamiento es Hugo, Katherine y Henry. Vivió 66 años, coma. Tiempo en el cual realizó varios viajes. Los que se acaban de incorporar, por favor, ahí miran cómo se van ubicando en lo que vamos trabajando. Tiempo en el cual realizó varios viajes, coma. Participó en el cual realizó varios viajes, coma, y escribió en verso libre su obra maestra. Y escribió en verso libre su obra maestra. Coloquen el nombre de la obra ahí entre comillas, por favor. El paraíso perdido. Sí, disculpe, ya no le escuché nada después de vivió 66 años. Tiempo en el cual realizó varios viajes, coma. Luego dije, participó en la política y escribió en verso libre su obra maestra. Y entre comillas, coloquen ahí, el paraíso perdido. El paraíso perdido. Apaleamos el micrófono, por favor. Coloquen ahí entre paréntesis. Cuando tenía 44 años, se queda ciego. Cuando tenía 44 años, se queda ciego. ¿Sí? Cuando tenía 44 años, se queda ciego. Número, siguiente personaje, por favor. Tirso de Molina. Tirso de Molina. Tirso de Molina. Vivió 64 años. Vivió 64 años. Coma. Tiempo en el cual se preparó en teología. Tiempo en el cual se preparó en teología. Tiempo en el cual se preparó en teología. Y escribió comedias religiosas. Y escribió comedias religiosas. Tiempo en el cual se preparó en teología. El condenado por desconfiado. El condenado por desconfiado. Esa es una comedia. El condenado por desconfiado. El condenado por desconfiado. Coma. Comedias históricas. Comedias históricas. Coloquen ahí a la par, entre comillas. La prudencia en la mujer. Esa es la comedia. La comedia histórica es la prudencia en la mujer. Y comedias de costumbre. Y comedias de costumbre. Punto y aparte. El siguiente representante es Molière. Molière. Qué pocos alumnos ingresan a la clase. Molière. Coloquen abajo. Gran comediógrafo que vivió 51 años. Tiempo en el cual fundó una compañía teatral. Tiempo en el cual fundó una compañía teatral. y su carrera triunfal la alcanza. Y su carrera triunfal la alcanza. con la presentación de las preciosas ridículas. Esa es la comedia, las preciosas ridículas. Entre paréntesis, coloque ahí por favor, sátira de las damas preciosistas, sátira de las damas preciosistas. ¿Quién no puede repetir la comedia, por favor? A mí no se escucha nada. Las preciosas ridículas. Y entre paréntesis, dije, sátira de las damas preciosistas. Gracias. Punto y final. Veamos, por favor, nos vamos a enfocar ahorita en la obra del paraíso perdido. ¿De quién es esta obra, el paraíso perdido? John Milton. Ah, de John Milton. Muy bien. Analicemos nosotros el término paraíso. ¿Para nosotros qué significa el paraíso? ¿Qué? No es un lugar perfecto. Un lugar. Un lugar. Que sea... No sé cómo explicarlo. Un lugar perfecto sería bueno. Un lugar perfecto, dice usted. Un lugar santificado, ¿verdad? Tal vez un lugar donde está Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a mantener esa perspectiva del paraíso. Muy bien. ¿Quiénes de nosotros hemos leído la Biblia? Nosotros sabemos muy bien que, según los relatos de la Biblia, el diablo, antes de ser diablo, ¿qué era? Era un ángel. Era un ángel. Muy bien. Antes de ser diablo, era un ángel. Y era el ángel preferido por Dios, ¿verdad? Entonces, John Milton se enfoca en esta obra, básicamente, en este personaje, el paraíso perdido. Entonces, él se está enfocando en el diablo, ¿verdad? Que es el personaje que perdió el paraíso, básicamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les voy a leer acá. No lo van a escribir. Solamente les voy a compartir un parrafito. Y a raíz de este parrafito, nosotros vamos a ir sacando conjeturas. ¿Sí? En esta obra narra cómo Satanás se enoja con Jesús por haberlo destituido del cielo y por esa razón seduce a Adán y Eva a que coman del árbol de la ciencia. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos ahí la idea, como que la idea central de lo que trata esta obra, ¿verdad? El personaje acá es quién? Es Satanás, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hace? Él está enojado en la obra de John Milton, ¿verdad? Así no lo está describiendo. ¿Por qué está enojado este personaje, Daira Kade? Daira Kade, ¿por qué está enojado este personaje? ¿Por qué? María Celeste, ¿por qué está enojado este personaje? Porque no lo dejaron engañar a la... A Adán y Eva. No, bien lo engañó. Recordemos que... Estaba enojado. Estaba enojado porque Dios lo sacó de su lugar. Exacto. Y entonces, de bien enojado que estaba, ¿qué hace Jenny Cerrodas? Redujo a Adán y Eva para que comieran el... Porque estaba enojado porque Dios lo sacó del paraíso. Exacto, ¿sabes? Así me gusta. Miren esto como un debate. Muy bien cuarto bachillerato. Así se trabaja, ¿ves? Estaba enojado porque Dios lo había destituido del paraíso, ¿verdad? Y por esa razón, ¿qué dijo? Ah, no. Yo tengo que hacer para que venga más a mi lado, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, es que el ser humano llega a cometer pecado, ¿verdad? Y a quien utilizó a una serpiente, ¿verdad? Y ¿qué hace esta serpiente? A ver, Hugo. Está con toda la gana de participar. Bueno, esta serpiente los persuade. ¿Perdón? Esta serpiente es persuasiva con Eva primero, ¿no? Entonces Eva convence a Adán. Exacto. Muy bien, ¿verdad? Que según los relatos de la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Adán y Eva, ellos andaban desnudos y no tenían ninguna dificultad. Cuando ya comieron de este árbol prohibido, fue que ellos lograron ver, ¿verdad? El pecado, básicamente. Y era la intención de este personaje que perdió el paraíso, ¿verdad? Y bajo esa perspectiva es que John Milton redacta o nos escribe, ¿verdad? Su obra, El paraíso perdido. ¿Estamos de acuerdo ahí con esa obra? Bueno. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ahora vamos a pasar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí todos? La manita levantada. ¿Sí? ¿Comprendemos hoy de qué trata el paraíso perdido? Muy bien, Hugo. Muy bien, Henry. Muy bien, Sergio. María Celeste. Y Ancarno. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Les voy a, eh, vamos a pasar ahorita a la obra de Tirso de Molina. El condenado por desconfiado. El condenado por desconfiado. Muy bien. ¿Qué entendemos con la palabra condenar? Que lo juzgan por algo, ¿no? Ah, que lo juzgan por algo. Y por qué lo juzgan si el mismo título nos está diciendo. ¿Por qué es juzgado? Por desconfiado. Por desconfiado. Muy bien. Entonces, por esa razón es condenado. Fíjense que en esta obra nos vamos a centrar nosotros básicamente en dos personajes. ¿Sí? Y, bueno, eso ya es criterio muy mío. Yo lo relaciono cuando nosotros vemos esas películas de Jesús cuando están los dos ladrones. ¿Sí? Cuando están crucificando a Jesús, ¿verdad? Hay un ladrón que ¿qué hace? Se arrepiente. Pero hay otro que no, ¿verdad? O estoy mal ahí. No, está bien. Sí, ¿verdad? Uno se arrepiente y el otro no. ¿Qué pasa con el que se arrepiente? No le pasa nada. No le pasa nada. Pues él a la hora de morir tiene que ir al cielo, ¿verdad? Al paraíso, como lo dice John Milton, ¿verdad? Ahora, el que no se arrepiente, ¿con quién se va? Con el que perdió el paraíso. Nosotros ya vamos haciendo ahí una relación de obra con obra, ¿verdad? Son apartes, pero nosotros vamos relacionando el contexto. Muy bien. Les voy a leer un poquito de lo que traigo con relación a esta obra del desconfiado, ¿verdad? El condenado por desconfiado. Muy bien. Escuchemos ahí, por favor. El condenado por desconfiado es un drama teológico. ¿Por qué creen que es teológico? Porque se centra en la religión, o sea, en dios. Exacto. Porque el centro es la religión. Muy bien. El condenado por desconfiado es un drama teológico del teatro barroco, en el cual se encuentran dos personajes. Lleven ahí la secuencia. El monje Paulo, que es el desconfiado. Y soberbio. Aparte que es desconfiado, es soberbio. ¿Quién es? El monje Paulo. Y el criminal, Enrico. Este segundo, guarda la esperanza de salvación, debido a que es muy caritativo, con su padre enfermo y mucho amor a su novia. Estos personajes alcanzan su destino debido a su creencia y actitud. El criminal, hay micrófono. El criminal, guarda la fe en su salvación y practica la caridad, mientras que Paulo le reclama a Dios por sus precariedades y duda de su piedad. Entonces, tenemos a dos personajes, les decía. ¿Quiénes son? Paulo y Enrico, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. ¿Quién es Paulo? Es el monje. Ah, ¿y qué es lo que pasa con este monje? ¿Cuál es el papel que él realiza? Él realiza el papel del desconfiado, ¿verdad? Muy bien. Si estamos diciendo que esto está basado en algo teológico, pues Paulo le reclama a Dios. ¿Qué es lo que él le reclama? De ser pobre, le reclama de no tener lo que él anhela. En cambio, el criminal, entendemos nosotros con la palabra criminal. Ladrón. ¿Cómo me dijo Henry? Ladrón. Henry, ¿quién es un criminal para usted? Pues alguien. El ladrón, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, vaya, el pobre Paulo no tenía nada, pero no robaba. ¿Pero qué hace el criminal? Él sí tenía tal vez algo mejor, pero él se dedicaba a delinquir, ¿verdad? Pero había algo muy importante en Enrico. Y era que él tenía un padre que estaba enfermo. Y él siempre vivía pensando en su papá, miraba cómo le ayudaba, le daba lo que el papá necesitaba. Y recordemos que Dios toma en cuenta. ¿Por qué? Porque según lo que dice la Biblia, ¿verdad? No recuerdo el capítulo ni el versículo, nada. Yo solo sé que lo dice. Que cuando nosotros le hacemos algo a una criatura de acá de la tierra, es como que se lo estuviéramos haciendo a Dios, ¿verdad? Sí sabemos esa parte de la Biblia. Muy bien. Si yo le hago algo bueno a una persona, es como que yo estuviera haciendo algo bueno para Dios, ¿verdad? Entonces era lo que hacía Enrico. ¿Qué hacía? Él se preocupaba por su papá. A pesar que el papá estaba enfermo, él veía por este hombre, ¿verdad? Y otra situación que él manejaba era que él amaba demasiado a su novia. Cosa que Pablo no hacía. Pablo era totalmente diferente. Pablo le vivía reclamando a Dios y decía que Dios no tenía piedad con él. Que Dios lo dejaba en el abandono y le vivía reclamando cosas a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es condenado Pablo? Belén, ¿por qué es condenado Pablo? ¿Por qué no estaba haciendo las cosas correctas? Ajá, pero explíqueme un poquito más. Porque como usted dice que era... ¿Cómo fue que dijo la palabra que era él? Era... Y él le reclamaba a Dios con relación a la piedad que Dios tenía. O sea, que Dios no le tenía piedad de ti. Ah, perdón, es que se lo estaba confundiendo con el otro personaje. Sigamos. No le escuché bien. ¿Qué dijo? Sí. Ah, que siga. Ya, hoy sí ya. Entonces, él fue... Ya sé, perdón, me dices que estaba pensando en otra cosa. Perdón, 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 perdón. Es que entré tarde a la clase, entonces no sé de qué están hablando, la verdad. Pues, a ver, Jorge. Jorge. Ahorita, mis, es que... Espérenme, es que no me agarra bien el internet. No sé si me escucha bien. Sí. Mis, ¿puede volver a decir la pregunta? Miren, yo necesito que ustedes me comenten con relación a estos dos personajes, a Pablo y a Enrico. Vaya, y la pregunta va general, ¿sí? Para el que quiera responder. Es que, Pablo, por su falta de fe y por ingratitud, ¿cómo se llama? Desarrolla su papel, lo ha desconfiado y por lo mismo se condena el mismo. Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué deducimos con esta obra? ¿A dónde va a parar Pablo y a dónde va a parar Enrico? Pero, tomemos en cuenta algo. Enrico era un criminal, pero lo salva algo. ¿Qué es lo que lo salva? La manera de ser caritativo, ¿verdad? La manera de demostrar amor al ser humano. Y ese punto es lo que lo salva. En cambio, Pablo no hacía nada. Él no tenía, él no era criminal, él no hacía nada malo. Pero por el simple hecho de ser desconfiado, pues para mal, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo acá la lectura, ¿sí? Muy bien. Y vamos a ver ahorita, nos vamos a enfocar rápidamente en la última obra. La de Molière, las preciosas ridículas. Muy bien. Preciosas. ¿A qué se deberá esta palabra? Tal vez está hablando de mujeres. ¿Qué palabra más preciosas? Por las damas preciosistas, pero... Ah, y preciosista es una época, ¿sí? Entonces, es una tendencia, le vamos a llamar, ¿sí? Entonces, Molière se enfoca en ellas para realizar una sátira con relación a la actitud que estas damas tenían. Les voy a leer acá un pequeño fragmento. Dice, en la obra se encuentra plasmada la forma literaria definida que caracteriza a la corriente literaria preciosista. Así, una tendencia o corriente literaria. Es la que estamos tratando acá. Son dos damas que intentan imitar el lenguaje y el estilo preciosista. Es decir, que no se reducen a lo caricaturesco. Destierra la naturalidad y conlleva a la persona al ridículo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Molière? Que estas damas, en sus presentaciones o en la obra, ellas salen como, como les dijera yo, vamos a ver si ustedes me entienden aquí la palabra. Como una persona fufrufa. ¿Qué? ¿Quién es una persona fufrufa? ¿Sí me comprenden ahí la palabra? Sí, sí, sí. Engreída, engreída, como usted quiera, ¿verdad? Entonces, ellas son las que hacen este papel. Entonces, ¡ay no! Yo no voy a ponerme esto. ¡Ay no! Yo esto no. Yo esto no, ¿verdad? Entonces, por eso es que Molière nos muestra en su obra una sátira con relación a esa conducta que era la que se vivía durante esa corriente literaria, ¿verdad? Muy bien. Veamos, jovencitos, les traigo aquí unas preguntitas que ustedes me van a responder y se las voy a dictar, por favor. ¿Mis Norma? ¿Sí? ¿Qué dicen? De los otros tres autores, ya no sé. Los otros tres representantes. Eso los dejamos para la clase del viernes. Ah, ya. Ajá, sí. Hoy solo, porque como quería hablarles de las obras, entonces no los pedí, no los podía colocar a todos, ¿verdad? Para que se me emocionaran ahí con el tipo de obras que surgían. Muy bien. ¿Les parece interesante las obras? Excelente. Excelente, ¿verdad? A mí me encanta hablar de obras. Yo sé que a ustedes les encanta escuchar de obras. Bueno, muy bien. Coloquemos ahí ejercicio, por favor, y van a responder. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? ¿Y cuál es el nombre de la obra? ¿Y cuál es el nombre de la obra que trata acerca de la expulsión de Satanás y el pecado de Adán y Eva? ¿Y cuál es el nombre de la obra que trata acerca de la expulsión de Satanás y el pecado de Adán y Eva? Y la última actividad, usted me va a redactar un comentario. Coloque ahí, redactar un comentario crítico acerca de la obra, acerca de la obra de El Condenado por Desconfiado. Un comentario crítico acerca de la obra, El Condenado por Desconfiado. Muy bien, para mientras trabajan, voy a tomar asistencia, ¿sí? Me responden ahí con presente, por favor. ¿José Enrique? Presente, ¿mierda? ¿Daira Michel? ¿Daira? Sí, Daira sí está, creo que no escucha. ¿Daira sí está? ¿Sólo una pregunta, Diego? Sí, solo una pregunta y un comentario. Ah, bueno. Muy bien, trabajen ahí para mientras va a su asistencia. José David, ¿no está? ¿Ana Belén? Presente. Jorge. ¿Naydele Michel? Presente. Sergio. Henry. Presente. Presente. Giancarlo. Elí. Presente, mis. Giancarlo, muy bien. Elí no está, ¿verdad? No, elí no está hoy. Caterina. Presente, mis. Carlos Enrique. Carlos Antonio. Rosa María. Karen, ya la, ya le tomé asistencia, oye. Rosa María. Hola, muy gracias. Bueno. Dulce Alicia. Presente. Ryan Javier. Gracias. Michael David. Jimena. Mirel. ¿Quién me contestó Michael, verdad? Jimena. David, eh, Mirel. Rocío Rodríguez. Hoy no está Rocío. Rocío Rosales. Erick Antonio Sánchez. Erick Sánchez. ¿Qué tal, mis? Erick Sánchez, muy bien. Meiling Andrea. Me dijo que no se podía meter, mis. ¿Qué manda? Rocío Rodríguez. Me dijo que no se podía meter. Erick Sánchez. Porque estaba enferma. Ah, estaba enferma ella. Ajá. Dijo que habló con mi madre. Ah, vaya. Gracias, hijo. Hoy. Eh, Meiling Andrea. Míxi. Jeremy. Melanie. Jimena Tolentino. Presente. Tolentino. Muy bien. Hoy sí no había visto Tolentino. Mis, presente. Sí, salió. No lo había visto. Hasta ahorita me contestó. Eh, Lucía. ¿Me escucha? Sí, ajá. Sí, ahí estamos Tolentino. Lucía. Sí, me escucho. Jacqueline, Amanda. Vivian. María Celeste. Aquí está Miss. Presente. Presente. Vivian y María Celeste. Muy bien. Jennifer. Presente. Ashley. Yasmín. Bueno. Muy bien. Solamente tengo, eh, algunos estudiantes. Tengo, eh, bien, poquitos. Mis, Norma. Sí, Belén. Solo para decirle que Jeremy me dijo que no se había podido entrar porque había fallecido la mamá de su papá. Entonces, por esos inconvenientes no se ha podido entrar a la clase. Ah, gracias, mija, oye, lo voy a tomar en cuenta acá, oye, gracias por la lista. Bueno. Muy bien. Bueno, mis hijos, entonces, eh. ¿Me hice una pregunta? Sí, eh, Hugo. Porque a mí no, no, no me pasó la lista, o sea, no me dijo. Bien, lo mencioné, pero usted, de plano, no me escuchó, pero acá le coloqué. Ah, bueno. Ajá. Gracias. Sí, cómo ha participado, a mí se me graba la voz y, y ahí se me... Es igual a mí, es que una pregunta así me pasó, Lises, cuando Carmen preguntó, mi señal, no sé si no está muy buena, no sé qué tiene, pero no le puedo responder a tiempo. Pero como tiene su camarita activada, entonces yo ahí logro, no se preocupen, oyeron. Ah, va. Ajá. Bueno, entonces, eh, a todos los que están acá, sí, a todos, ya les tomé asistencia, oyeron. Eh, José Álvarez, no lo veo, pero me respondió con presente, Erick Sánchez ahí me respondió, Sergio también, Belén, Michael, Giancarlo, Henry, Michelle, Jorge, Daira, María Celeste, Tolentino, Vivian, Dulce, Hugo, Caterin Dayana y Jennifer Rodas, todos están, ¿sí? Bueno, entonces, jovencitos, solo necesito que, por favor, esto ya se nos va a cortar. Muestren rapidito su ojito, cómo va, y vamos a concluir de esta manera, ¿sí? Muy bien, ¿nos quedó clara la clase del día de hoy? Sí, yo no escuché las preguntas. ¿Quién? Eh, Daira, sí, yo siento que usted tiene ahí problema, mi hija, porque no le, eh, ni la escuché cuando le, perdón, ni la escuchó a usted cuando le pasé asistencia. Pero, eh, la pregunta. La pregunta es que me salí para hacer a eso. ¿Qué manda, Daira? Que me salí porque se estaba trabando varias veces. Ah, bueno. Chau, chau, chau.